Hoy es 10.14, hoy es 10.14. A ver qué sale, a ver qué sale. Aho X. ¿En serio? Aho X. Gracias Riot por este regalo. Señor, pero si lo acompañé a Genkin. Vos cerró Lupite. Haz lo que quiera, pero ya es hora del noticiero y seguís boludeando. Uh, ya casi es hora, ¿y Snorky? Ni idea, te vine a avisar pensando que estaban ensayando juntos. No, nada que ver. Y además, ¿quién ensayó estas cosas? En realidad, es evidente, pensé que estaban haciendo otra cosa, pero quiero conservar mi trabajo. Ay, Dios, prepárate que lo buscas, Snorky, y arrancamos. Siempre lo mismo con este tipo, siempre pelotudeando y nunca está a tiempo. Después uno quiere cobrar un sueldo y ni el horario cumple. Lo voy a echar a la mierda y voy a traer a su primo. A ese por lo menos lo dejás atado y ni agua te pide. Y sí, sé que el programa pasado fui yo, pero por algo soy el jefe, ¿no? Eje. Dale, man, ya es hora del programa y vos, pelo, tú... ¿Qué mierda estás haciendo? A vos te voy a poner tejedora sensual y a vos tarántula tentadora. Man, la puta madre. Mirá, Gusá, te presento a mis waifus. ¿Eso es telaraña? Eh, sí, la mayoría. Lo que sí no te recomiendo es que te acerques mucho a ese frasco, ¿eh? Snorky, yo creía que tenía problemas. Pero vos estás hasta las bolas. Ya vamos a hablar de esto, pero primero lo primero, prepárate y vamos a grabar. Eh, ¿me puedo llevar una? No. Uf, aguá, está bien. Eso sí, eh, tened cuidado con el picaporte de la puerta. Creo que es un poquito tarde, ¿no? Ay, Dios, voy a vomitar. Te quiero en el estudio para cuando volvamos. Ok, ok, como usted mande, eh, Capitán Furrot. Y nada de estas cochinadas del estudio, ¿entendiste? Si tener de waifu a una araña, siendo yo aracnofóbico, es pecado, me considero culpable. Hijo de puta. Sean todos bienvenidos a Noticias DMO, donde ahora todo el mundo tiene una sacoya monawaken o, en peor medida, un gargawaken. Pobre de esos últimos. Por mi parte, me salió Zedmire y Agutsa, bueno, ya sabemos lo que le tocó. Pobre cosita fea. Ay, Dios mío, volví. ¿Por dónde vamos? Estamos por empezar con las misiones. ¿Qué te pasa a vos, boludo? ¿Te sentís mal? Mejor Gus se redorto. Y mientras Gus se recupera, pasemos con Gutsa 2 en el móvil a ver qué tal las misiones. Y así es, ya en el móvil vamos con las misiones, ya vamos a hacer un pequeño spoiler. Lo único que cambiaron fueron las recompensas. Tenemos las mismas misiones que la semana pasada, con el lápiz, cuaderno y borrador. En la misión del lápiz tenemos que hacer exactamente lo mismo y nos van a dar una hoja de flor de cerezo, a diferencia de la semana pasada, ya que cambiaron las recompensas por EP. Tenemos una llave de flor de cerezo y por el borrador nos van a dar simplemente EP. Estas cuatro semanas la recompensa de EP vario en lo que vendría siendo el sello y en vez de darnos DS nos dan finalmente ataque. Este calculo que va a ser un sello interesante para sacar y resulta a simple vista que los sellos están en portugués otra vez. Así que vamos a obviar eso y aprovechamos que estamos al lado de la empresa de Lili Mon para ver que otra vez tenemos el nuevo evento de Zilpak. En esto tenemos tres sellos de evento que son el sello de esperanza que nos da crítico. Tenemos el sello de felicidad que nos da DS y tenemos el sello de protección ambiental, medio raro el nombre, pero bueno que nos da ataque. Estos sellos recuerden que se cambian dos por uno, es bastante caro así que vayan sacando media puedan. Tenemos también el de la amistad que da bloqueo, el del conocimiento que da vacío, los acabo de leer. Sello de sinceridad que da HP, sello de coraje que da hit rate y el sello de aniversario que da ataque. Así que estos tengan en cuenta de que son bastante caros, no son tradeables, repetimos, por las dudas ya me pasó que lo he comprado. El vendedor tampoco sabía así que porque fue error de los dos, igual le termine pagando, creo que 500 sellos, mierda. En lo que tenemos sello de Gil Mon, Flora Mon, que estos van a ser bastante útiles ya que son bastante caros de sacar. Tenemos sellos de Hack Mon, que da hit rate, Falco Mon, Ponches Mon, Black y White. Tenemos sellos de XB Mon, Wap Mon, Maik Mon, Rare Mon, Kimera Mon, Bajera Mon, Tankdra Mon, Yago Mon, Gua Mon, Rapid Mon. De estos, realmente yo lo que sigo haciendo es fijarme por el crítico, por el ataque y por el hit rate primero que nada. Ya que son sellos que van a tener una diferencia notable en nuestro armado. Pero en fin, otra vez volvieron los sellos de Craniumon por 25 billetes de cambio. Y los sellos de Marsmon junto con los de Belsemon, Calumon, Hexamon e Imperialdramon. Como podrían ser los más caros, por así decirlo. Así que ya siendo estas realmente las misiones, nos volvemos al panel. La comunidad de Meos está muriendo. Y para terminar finalizaremos con la tienda y algunos datos de interés. Y bueno, así como dice mi compañero Snorky, el juego pareciera quedarse estancado. Tenemos en Babel tres invocaciones bastante peculiares. Donde podemos sacar los datos premium del último paladino. El OX evidentemente. Podemos sacar el X7 y el Omega Merciful Mode. Esto vamos a ver más adelante lo que son las recompensas y demás. Porque son bastante peculiares. Pero en fin. Primero que nada, en Babel tenemos esas tres invocaciones. Y tenemos nuevamente a Fanglumon en la tienda. En la personal tenemos la montura junto con las cuatro auras y cuatro cajas de zafiro. Mientras que en el pack de 597 Crown. No solo tenemos los que nos traía antes. Sino también tenemos una montura. Cuatro discos de respaldo de oclosión de B5. Como si eso llegara de algo. Y los Digimonones, los huevos prácticamente de las cuatro bestias sagradas. Cuatro o cinco de cinco. Tenemos nuevamente, como la semana pasada. Esto no se reinició. Así que si ya lo compraste antes no vas a tenerlo habilitado. Una caja de paquete de accesorios leve 10 milagrosos. Disculpenme. Con 10 OCS, 10 NSS y un ticket nivel 10 propiamente dicho. Pero ya en la tienda tenemos los tickets últimos de conversión. Tenemos los billetes épicos y los triple S. Esos son los que tenemos siempre. Tenemos justamente un pack en donde podemos comprar por 198 de Chromes. Cinco mega digiclón de la D a la S. Tenemos, bueno, los silpacks por 198 de Chrome. Si volvemos tenemos el Olive One. Donde vamos a sacar 20... 20 Dish archivos. Es una locura. 20 Dish archivos. 20 Dish archivos. 20 inventarios. 20 warehouse. 12 expansiones de mercenario. 30 superpotenciadores de 1000% de experiencia. 15 bendiciones de desafío de 1000% de experiencia. Y una caja de uniforme escolar estiloso. Qué nombre raro. De 30 días. Tenemos nuevamente el paquete de corazón EXROS. Donde vamos a sacar un huevo de palmón. Original por 1, 4, 5, 5. 1 de floramón. Vamos a sacar a rafflesimón. Justamente el núcleo de datos. 4 discos de respaldo leve 5. 10 datos de clase media planta. 22 evoluters. 2 cajas de zafiro de experiencia. Y una rafflesi riding. Con esto tenemos también habilitado el boleto de accesorio milagroso. Que esto... Suerte que lo saques. Porque la verdad es bastante tedioso. Y tenemos los componentes que vendrían a ser la caja de flor milagrosa. Porque están dando vuelta los nombres. En fin. Tenemos por un lado el paquete de rafflesimón. Que al parecer están dando vuelta los nombres. Y tenemos el paquete de shoutmon. En lo que vendría a tocar más shoutmon 4, 5 de 5. Balistamón 4, 5 de 5. Dorulumón 4, 5 de 5. Starmon en la misma situación. Sparrumón. 5 cajas de zafiro de experiencia. Y una disursión legendaria. El ítem de Omega justamente. Tenemos el paquete de trascendencia rápido. En donde vamos a poder sacar 3 raremones 4, 5 de 5. Las monedas de 10. Justamente el chip de conversión para la trascendencia a elección. Tenemos una caja de zafiro para nivel 100. Me cago en la diferencia. Y 20 frutas de homoestasis. Por otro lado que esto no está en la primera pestaña. Si nos vamos a la sección de Digimon y ponemos memo. Vamos a tener las cápsulas de memoria de máxima habilidad. Ya sea de ataque, soporte o defensa. Por 69 de cron cada una. Y si ponemos cree. Porque crecimiento se escribe distinto. En portugués. Recuerden que los nombres. Hay algunos que están medio intercalados. Vamos a tener la fruta de crecimiento de 125. Asegurado en cualquier dirigimo que lo usemos. Por 45 de cron cada uno. Y acá algunos datos de interés. Si nosotros ponemos la letra E. Vamos a ver. Por evento de conexión. Que nos van a dar una caja de carta de ID magnética. De un día por las 3 horas. Pero si vamos al fin de semana. Tenemos esto en coreano. ¿Qué vendría siendo si vamos a Google? ¿Por qué pongo? No puse por... No, no sé. Coreano. Yo estoy flasheando cualquier cosa. Coreano-español. Y pegamos. Tenemos el disco de copia de seguridad. Eclasión aleatoria. Cuatro o cinco de cinco. Para lo que vendría siendo los fines de semana. Sábado y domingo. En otros datos de interés. Lo que cambiaron fue que ahora podemos saltar directamente a la VM. O a la versión Jin. Los más beneficiados fueron los usuarios de Lucemon. Ya que pueden saltar directamente al SSS Plus. Sin ni siquiera pasar por absolutamente nada. En esto ya directamente podemos saltar a Sakuya Jin. Ah, me quedé sin DSS. En fin. Podemos saltar directamente a cualquier VM. A cualquier... Por así decirlo, Jin dentro de los que han salido. Yo ahora mientras charlamos voy a probar una cosa que... Salamón. La cabra siempre fue muy tediosa. Vamos a ver si ahora se puede. Pero mientras tanto vamos a ir viendo que agregaron un Digimon nuevo. Donde vamos a tomar una misión y poder con una serie de misiones terminar desbloqueando una sorpresita. Bueno, como dato de color. Sí, podemos transformarnos directamente en la cabra. Pero para el que quiera transformarse en cualquier otra cosa como Algebumon o Magnadramon. O Fanimon justamente. Todavía no puede. Así que chicos. Paciencia. Este Digimon. Me hubiese gustado usarlo. Pero me da paja. Tener que evolucionar rama por rama para terminar en una VM. Que no voy a usar en mi perra vida. Como ven ahí se habilita. Se habilita a la cabra y se habilita a Algebumon. No tenemos habilitada la VM. Esto vamos a poder. A ver si se puede habilitar. Porque es realmente muy tedioso tener que transformar uno por uno hasta llegar al final. Sí. Evidentemente solamente podemos ir uno por uno. Por lo menos con este Digimon en particular. Con nosotros se puede. Ya han arreglado bastantes cosas. Dentro de todo es potable lo que han hecho. Pero en fin. Continuamos. Y si queremos sacar a Gamamon. Si vamos a determinar. Vamos a tener a Hero. Justamente de Ghost Game. Donde nos va a habilitar una serie de misiones sub. Esto no es repetible. Donde vamos a sacar a huevo aleatorio de Gamamon. 40 datos de clase media dragón. Y 10 datos de clase media. ¿Por qué clase media? Clase media. Bueno, no importa. Nos dan 50 datos de clase media diferentes. En donde ya nos dieron un huevo. Perfecto. Es 4 o 5 de 5. Esto que culo a la gente va a gastar todos los Hatch Backup para sacar los 5 de 5. Pero en fin. Esta es la única misión subquest que tenemos. Vamos a tener un pequeñísimo hilo que en realidad ya lo acabamos de hacer para poder sacar el Digimon nuevo. Y en el futuro sacar cosas que se van a ir viniendo de a poquito ya que han adelantado que la línea de Ghost Game van a estar incluyéndolo justamente en el juego. Al parecer van a pasar por ese lado así que volvemos al estudio ya que hemos visto todo lo que hay en el patch en el día de hoy. Y otro dato que me he olvidado que en realidad sí lo había leído. Yo lo sabía pero hay cosas que pasan. Los decks si los Digimones no están por lo menos en el archivo no nos van a hacer utilidad. Así que para todos esos que sacamos los decks y los Digimones los fletamos a carajo ya no nos va a ser útil. Así que vamos a tener que volver a sacar esos Digimones. En mi ocasión fue Vidramon. Así que voy a tener que volver a sacarlo porque justamente me salió 3 de 5 y lo saqué simplemente por el deck. Y soy un obsesivo compulsivo que tiene que tener 5 de 5 o nada. Pero en fin, esos son los cambios que han habido en este patch. Realmente han incluido un par de cosas. No necesariamente para que estemos movidos porque las misiones se hacen en dos patadas y ya después se largan. Pero es a tener en cuenta por algunos cambios que han aplicado. Cambios buenos, cambios malos. Pero en fin, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Y así es, ya recuperando mi voz para despedirnos. Tengo que decir que ha sido un gusto transmitir este programa junto con mi amigo Snorky Morales. Siendo esto todo, es un parche bastante cargado y con las cosas que se vienen como el x7 Superior Mode. Realmente las ballenas andan como locas. Por hoy, esto es todo. Se me cuidan. Y hasta la próxima. Nos vemos gente. No quiero ver una araña más en mi reperra vida.